Los animales pueden ser muy vulnerables, especialmente si suelen quedarse atrapados en algún lugar, caerse o deambular por lugares peligrosos. Hoy te mostraremos muchos momentos conmovedores de animales salvados. Este bombero salvó a un gato cuando lo vio en uno de los apartamentos en llamas. Gracias a la ayuda oportuna y un masaje cardíaco, el gato se mantuvo con vida y su dueño se mostró muy agradecido con los rescatistas. Este hombre notó a un gato que cayó en un canal y no pudo salir. Decidió salvar al pobre animal. Se sabe que a los gatos les gustan las cajas de cartón, y esta vez una caja salvó la vida de este gato. En Samsung, una gaviota quedó atrapada en un anzuelo conectado a los cables eléctricos. En siete horas, el pájaro fue rescatado, pero incluso después de su liberación, siguió luchando picoteando a sus salvadores. El conductor del camión de basura descubrió gatitos entre la basura y los sacó. A veces los animales necesitan ser salvados de otras personas. Un zorro bebé se atascó la cabeza en una lata y estaba pidiendo ayuda desesperadamente. Afortunadamente, el cachorro fue rescatado y ahora está a salvo. Este tipo salvó a un gorrión que se estaba ahogando, pero no esperaba que el pájaro se apegara tanto a su salvador que se sentaría en su cabeza. Este pastor alemán estaba parado en la cerca, enredado en alambre de púas y prácticamente pidiendo ayuda. Muchas personas simplemente pasaron delante de él, pero afortunadamente hubo personas cariñosas y compasivas que se detuvieron a ayudar al perro. Este zorro no pudo salir del agujero y por suerte, un hombre bajó una cuerda para ayudar al animal. Qué bueno que este zorro fuese tan listo como para notar rápidamente cómo salir. Esta historia merece su propia película animada sobre las aventuras de Bambi. Este ciervo bebé fue rescatado de un río caudaloso por varias personas que arriesgaron su propia vida para salvar al animal. ¿Sabías cuánto puede dañar un caparazón o una banda elástica normal? Por fortuna esta tortuga fue liberada y con suerte tendrá una vida más fácil en el futuro. En India, un burro cayó en un tanque escéptico en un sitio de construcción. Tras estar atrapado en las aguas residuales por 24 horas, el animal estaba muy agradecido de ser rescatado. Para salvar a este pastor alemán del río, varios hombres, incluidos los miembros del equipo de rescate, intentaron sacarlo. Después de muchos intentos fallidos, el perro finalmente fue salvado y se lo devolvieron a su dueño. Este perro cayó bajo el hielo y no tuvo forma de salvarse. Afortunadamente, el equipo de rescate llegó a tiempo y sacó al perro del agua. Ahora todo lo que tiene que hacer es secarse y calentarse. A veces, la marea arroja tortugas marinas a tierra firme y si están boca abajo, no pueden voltearse y volver al agua. Este tipo encontró una tortuga gigante en la orilla y la salvó girándolas arriba. Y aquí, un equipo de rescate ucraniano está trabajando duro para sacar a un cachorro desde debajo de los escombros. Un poco de persistencia y el mejor amigo de los humanos se salva. En Filipinas, dos buzos notaron una enorme mantarraya con una línea de pesca cortando su aleta pectoral. Estos muchachos le quitaron la línea de pesca al animal y esperemos que su aleta haya sanado rápido. Este hombre vio una tortuga en medio de la carretera y la salvó de ser aplastada llevándola luego a un lugar seguro. El dueño olvidó cerrar la ventana y el vecino tuvo que salvar a la pobre mascota que se quedó atrapada en la reja de la ventana. Los perros son como niños, hay que vigilarlos de cerca. Un delfín quedó varado y, como si eso no fuera suficiente, estaba enredado en una red. Por fortuna, el animal fue liberado rápidamente y devuelto al agua. No tienes que salvar al mundo para ser un héroe. Puedes salvar a un gato que se quedó atascado en la ventana, como este vecino de abajo con un paro largo. Usando una excavadora, este hombre rescató a tres patos que estaban atrapados en el lodo. Esta persona ayudó a un venado cuyas astas estaban clavadas en los bordes del muelle. Basta con mirar los ojos asustados pero agradecidos del animal. Este caballo quedó atrapado en un río caudaloso sin poder moverse. Los rescatistas usaron un helicóptero para transportar cuidadosamente el caballo a un lugar seguro. En India, un bebé lopardo se metió en un enorme pozo. Fue rescatado usando una red grande. Y una vez que estuvo de vuelta a tierra seca, el gatito mojado se escapó con su madre. Una diminuta zarigüeya bebé quedó atrapada en el arroyo. Y fue rescatada por estas personas, quienes luego decidieron tenerla como mascota. Este tipo encontró una gaviota enredada en la línea de pesca y decidió salvarla a pesar de los intentos del pájaro por defenderse. Un par de movimientos rápidos y el pájaro está a salvo. Sería mucho más fácil si he tenido dos manos, hermano. Solo aseguró que es toda la línea de pesca y está libre de ir. La basura a menudo causa daño a los animales salvajes. Este pato quedó atrapado en un anillo de plástico y perdió la capacidad de alimentarse. Una mujer notó a la pobre ave y la liberó. La acción militar daña a los animales tanto como a las personas. Mira a estos gatos, rescatados y alimentados por este tipo barbudo que llegó a Irpen. Una chica cuidó a este gorrión desde que salió del cascarón. Con un pico deforme le habría costado crecer en la naturaleza. Afortunadamente, este gorrión está a salvo ahora. Una ballena quedó varada en una de las costas de Brasil. El animal pasó casi 20 horas en tierra firme mientras la gente trabajaba arduamente para regresarla al agua. No todas las personas serán lo suficientemente valientes como para rescatar animales de la zona de guerra, sacándolos de sus recintos que están bajo fuego. Gracias a personas valientes como este tipo, los canguros están a salvo. Este tipo encontró una mariposa perdida en una tubería y usó su cinta métrica para rescatar al insecto. Original, pero efectivo. Estos chicos están tratando de ayudar a una ballena que se enredó en una red de pesca. Esta operación requiere mucho tiempo y paciencia, pero es admirable su persistencia, que es lo que salvó la vida de la ballena. Para este perro que casi se ahoga en un canal, una persona se convirtió en su salvadora. El tipo tomó al perro con sus piernas para sacarlo del agua. Incluso los tiburones necesitan ayuda a veces. Este hombre notó un pequeño tiburón varado y lo devolvió al agua. Y aquí están los bomberos ucranianos salvando a un gato de una casa dañada por un misil militar. Solo mira con qué cuidado el bombero saca al animal. La mascota está sana y salva, incluso después de un susto como este. Este zorro quedó atascado en una valla y no podía moverse hasta que un hombre se dio cuenta y lo salvó. A esta cobra se le trabó la cabeza en una lata y a pesar del peligro de esta serpiente venenosa, los hombres ayudaron a la cobra y la trasladaron a un lugar más segura para otras personas. Salvar a los animales de las otras personas es un trabajo duro. Este caballo estaba severamente desnutrido, pero afortunadamente hubo personas compasivas que lo salvaron. Y este tigre atascó su cabeza en una caja, pero logró salir de la trampa por sí solo. Incluso rompió la caja en pedazos por asustarlo. Y esta es una muestra increíble de amistad entre un perro y un elefante. Mira lo dorables que se ven jugando en el agua. ¡Vamos! Solo mira a este león. Afortunadamente recurrió a la gente en busca de ayuda a tiempo. ¿Alguna vez has tenido que rescatar a un animal? Dinos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y verás videos aún más increíbles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!